Cámara de Comercio de Sevilla, Fundación INCIDE, patrocinan Espacio Empresa. Existen distintos modelos de trabajo, pero todos más o menos hablan de las mismas fases. Podríamos elegir, por ejemplo, el modelo GROW, que significa crecer en inglés, y sus siglas serían las distintas etapas. La G es The Goal, que es el objetivo. Lo que vamos a hacer es convertir el objetivo del cliente en algo cuantificable, medible, que sea lo más específico posible, porque a veces dicen que la diferencia entre un sueño y un objetivo es ponerle fecha. Lo que vamos a hacer es eso, facilitarle al cliente que consiga ese objetivo. La segunda fase sería Reality. Lo que hacemos es observar la realidad del cliente. Yo necesito como coach saber cuál es el mundo del cliente y cuáles son los bloqueos que le están impidiendo conseguir su objetivo. La tercera fase serían las opciones. Con las opciones lo que vamos a ayudar al cliente es conseguir que genere alternativas y también que consiga encontrar sus propias soluciones para llegar a este propósito. Y la cuarta y última fase sería Will, de voluntad. Desde esta voluntad de cambio lo que queremos es desarrollar un plan de acción conjuntamente con el coachee, de manera que él se comprometa con su propio objetivo y lentamente pueda ir dando los pasos que requiere para alcanzar su objetivo. Básicamente estas cuatro fases se dan tanto en un proceso completo de coaching como en cada una de las sesiones. Y lo que permiten es que la gestión del cambio sea lo más llevadera posible.